Bienvenidos a este podcast, este es un podcast para contar buenas historias, yo creo que presentense y arrancamos a ver quiénes son, qué hacen y... Nada, de una, yo soy Jorge González, soy papá de un chiquitín de 8 años, llevo trabajando en la compañía 12 años y medio. ¿Ustedes son hermanos? Somos hermanos, y realmente nuestra compañía es fundada por mi padre. ¿Cómo se llama la empresa? Se llama Metálicos, y nosotros a partir de Metálicos, que hacían las góndolas y las estanterías para los supermercados en Centroamérica y en Colombia. ¿Ese era el negocio? Ese era el negocio, y todavía lo viste. O sea, nosotros todavía le vendemos las góndolas a Sodemac, al éxito, y en Centroamérica en 7 países. ¿Y de ahí pasaron a origami? Y hace 6 años, mi hermano que ya se va a presentar, llegaba de hacer una maestría en España, y con la inquietud de que había unos manes, con la mitad de las máquinas que nosotros teníamos, hacían cosas que generaban 10 veces más valor, y creábamos origami. Yo soy diseñador industrial, me fui a España a estudiar la maestría. O sea, usted está acá en Medellín, en la carrera. En la UPB, exacto. Me fui para la Madrid, la Universidad Europa de Madrid, a hacer una maestría en fabricación digital. Y como decía mi hermano, realmente a tener la capacidad instalada que teníamos en la empresa, la tecnología, el know-how, la experiencia, todo el tema de la relación en proveedores, para empezar a generar más valor. Digamos que origami nada es a partir de transformar inicialmente la compañía de mi padre. Este año cumplimos 44 años con la compañía de mi padre, que estaba enfocada en el sector logístico de ITEI. Entonces teníamos muy buena maquinaria, todo control numérico, a partir de lo que había estudiado en España y acá en la universidad, la idea era empezar a adquirir productos con mayor valor, y fabricarlos de una manera diferente. Digamos que estaba toda la empresa constituida y todos los procesos para hacer procesos netamente estándar. Teniendo una capacidad gigante para poder diferenciarse, hacer personalización con, obviamente, una producción en masa, pero que generara más valor para esas tiendas. Entonces, ¿aí que hace origami? Una pregunta, y me voy a volver antes de seguir con el tema origami. ¿Cómo es la historia de la empresa? ¿Cómo es la historia de tu padre? ¿Cómo nace...? Mi papá es hijo de un empresario también. ¿Por qué? Porque lo primero que me llama muchísimo la atención es una empresa que tiene 44 años. O sea, yo creo que pocas empresas llegan. Ustedes son ahora segunda generación, ya viene una tercera generación, no sé si tú tienes hijos, pero ya 44 años habla de una empresa que ha pasado por todas. Total, por todas. Incluso nosotros hemos pasado por todas en los 12 años, que llevamos ya como segunda generación al frente de la empresa. Mi papá es hijo de empresario, soy la empresa de mi abuelo, nosotros somos tercera generación en esa empresa incluso, pero nosotros no estamos en la administración, yo estoy en la punta. ¿Qué empresa? También es del sector consultor, pues, es proveedor del sector consultor, se llama Casa Ferretera. Ok. Mi papá nunca quiso trabajar en esa empresa, y mi papá siempre dijo, yo voy a ser empresario, yo. Y con la liquidación de un trabajo que tenía, con 30 mil pesos, montó lo que vendía desde metálicos. Arrancó en el garaje de la casa de mi abuelo, y rapidito lo echaron de allá, y se fue para el barrio Antioquia, con un empleado medio tiempo, que era lo que alcanzaba a pagar en su momento. Y con mucho esfuerzo, con mucha austeridad y con muchísimo trabajo, porque yo creo que eso es lo que tenemos en común los empresarios. Realmente, el hombre ya consolidó una empresa de 44 años, que exporta a más de 7 países, y que tenemos más de 180 colaboradores, y que realmente, pues, estamos innovando, porque ahí es donde nosotros pasamos a hacer origami y otras compañías que ya te vamos a contar. Pero, la verdad, la historia es esa. Mi papá, ingeniero mecánico, más técnico que cualquier otra cosa, no administrador, después se fue formando con el tiempo. No vendedor, o buen vendedor. Muy buen vendedor. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Sí. Exactamente. Y eso creo que nosotros lo heredamos, porque eso es lo que nos ha salvado. Porque también, una de esas crisis, lo que vos decías, de que en 44 años vos has pasado por todas, pues, por lo menos, nosotros hemos pasado por varias, en las que nos tocó sacar la compañía de una crisis muy grande. Después vino pandemia, y después nosotros también quedamos en una parte con una cartera de Justo y Bueno. Pero lo que hace es que nosotros siempre creamos nuevas oportunidades. Claro, Justo y Bueno compra góndolas. Exactamente. Ustedes cayeron en todo el problema de Justo y Bueno. Exactamente. ¿Esa empresa qué tan grande es? O sea, ¿qué tan grande es el negocio de las góndolas? Digamos que es una compañía, lo que te digo, tenemos 180 colaboradores. Que es un gentío. Y es un gentío, y adicionalmente nosotros instalamos. Entonces, la empresa lo que hace es que diseña a la medida, porque la góndola de Ara no se parece a la de Home Center, y no se parece a la del Éxito, y no se parece a la de Uno, y nosotros la hacemos a todos los manos. Ah, yo creo que eso era un producto como un comodito. Eso fue lo que nos salvó, porque en su momento, obviamente ellos intentaron importar de China, y lo que nos salvó es que nosotros éramos capaces de hacer una cosa a la medida, y que nosotros diseñábamos, fabricábamos e instalábamos en todo el país. Nosotros hemos llegado a momentos, incluso este diciembre va a ser uno de ellos, donde nosotros estamos instalando 65 tiendas de Ara al mismo tiempo. Entonces, vos tenés 180 personas en la planta, pero vos tenés 180 personas instalando por todo el país regalas. Entonces, es un negocio que además, de industrial, es un negocio muy logístico. Y de ahí viene la afiliación a la ANDI. De ahí viene la afiliación a la ANDI. Porque vienen más del segmento industrial que el segmento constructor, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Porque todos estos retailers, ahora entienden, es el final del año. Entonces, nosotros necesitábamos crear un producto que llenara la planta el resto del año. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. O sea, ¿qué lógica tiene...? Yo creo que lo que tiene lógica es que... Pues porque al final del año y no todo el año, weón. Yo creo que porque les dan unas partidas presupuestales. Ellos van cuidando la platica de todo el año y al final hay que gastársela. Ya. O sea, es como la interpretación que yo le doy. Adicionalmente, que vos lo conoces muy bien, el reto de esas compañías, más que todo es inmobiliaria. Entonces, mientras consiguen los locales para poder abrir, todo se concentra al final del año. Entonces, eso realmente a nosotros nos ha pasado. Y con eso, pues conversando con mi hermano, cuando estaba en España, pues encontramos una... En origami, encontramos una posibilidad de compensar esa estacionalidad del negocio utilizando las mismas máquinas y utilizando unas competencias que son muy valiosas en este mercado de la construcción que era diseñar a la medida, pero también sea capaz de instalar donde yo necesito que me instale. ¿Cuál era la lógica? O sea, ¿cómo llegaste a la idea de origami? Porque origami lo que son, son fachadas metálicas. Mira, Lucas, yo antes de... pues estando en España y después viajé mucho. Yo no, yo no salía nada. Yo no me tomaba esa empresa, yo solo viajaba. Viajaba solo, entonces era muy bacano porque yo tenía un momento de pensar, de introspección, de detallarse, ¿me entiendes? Cuando vas con alguien vas distante. Vas hablando, sí. Literal, entonces me viajé 27 países, solo, de mochila, bacano, de hostal en hostal, a conocer. Yo creo que ahí se me abrió la mente mucho y yo pensaba una tendencia muy grande a nivel mundial, desde el tema bioclimático y desde el tema, pues, de diseño prearquitectónico. Incluso en Colombia, pensaba que en Medellín, había una empresa que fuera que forró los... el estadio, todo el tema de los americanos, había un montón de cosas que empezaban a venir a partir de esta tendencia de fachada metálica. Yo soy muy técnico, estoy en diseño industrial y nosotros trabajamos en la empresa desde los 8 y 10 años. Mi papá vacaciones, no metía a trabajar. Entonces me gustaba mucho la maquinaria. Y empecé a ver que con todo lo que teníamos allá era posible hacerlo. Yo iba a esta empresa incluso como cliente a Chimozial y yo veía que había una capacidad brutal en de metálicos que, como decíamos ahorita, estábamos aprovechándola en un mercado muy interesante, pero que realmente se volvió un comodito. Entonces, como le generábamos más valorar el gap. Entonces, en España, lo que yo fui a estudiar fue puntualmente para llegar y montar origami. Se veía esa tendencia, yo veía, pues, en Pinterest, en Instagram, en blogs, todo, pues, una capacidad de diseño brutal para este tema de fachadas. Por lo que vería que estaba pasando acá era simplemente una lámina plana con perforaciones. Y había un montón de posibilidades, sin ser más costoso, que hablábamos ahorita. Realmente la fabricación digital lo que hace es, ¿cómo genero yo valor en toda la cadena productiva? Eficiente en tiempos, eficiente en costos de producción, eficiente en materiales, pero al final generando un valor agregado adicional a partir de la personalización. Entonces, empezamos a vincular todo eso. Eso que yo emprendí allá en Madrid. Llevarlo a la empresa, que hubo los retos, pues, los más tesos, porque era un reto de cultura, de conocimiento, de capacidad técnica de los operarios, porque vos ya estás delegando en 180 personas un tema que es supremamente nuevo. Y un tema que conocía solo yo y, de pronto, otro compañero que tenía ahí la mano que fue... O sea, aún no tenías el primer cliente, Pedro. No, no tenías el primer cliente. Sí, pero. Y así es que había que romper paradigmas. Porque nosotros teníamos unas máquinas, muy modernas, pero las usábamos. Pensábamos en una empresa que eso juntábamos y te he supuesto preparado ocho meses, yo en la planta, realmente, todos los días. ¿Haciendo qué? ¿Con cada uno de los operarios? Cada uno de los operarios. Pero... Ah, no, hacete cuenta ya... ¿Qué fue lo primero que hiciste? No, coger una lámina de una 22x244 y funcionar una moto. Apuntar perforaciones, sacar una moto en perforaciones, en diferentes diámetros. Eso es un software. Eso es un software de diseño que pasa un software de una máquina para que el operario la ponga... O sea, ese fue el primer ensayo. Es el primer. Que eso no le sirve a nadie, pero hice una moto. Exacto. Y ahí entraba, pero no le dimos nada. Una moto y la ponemos en la casa como un cuadro. Y esa moto fue un proceso larguísimo. Esa máquina no es para eso, no es para ese material. Esas perforaciones no le puede. Es uno de los programas putas. Eso es lo que se me da a ver. Venga, estamos en cero. Yo decía, no, no, nos tocó no empezar. Es literal. Lo que la gente me da a los ojos y te decía, Lucas, sería brutal. Pero es que estamos reales para eso. Entonces, acabé ese paradigma completo. Y una pregunta. Esa máquina que ustedes tenían, ya en el mundo alguien hacía la moto sin problema. Sin problema. O sea, la máquina sí era para eso. Era más el tema cultural. Era más un paradigma y una restricción tecnológica, pero no tanto en el hardware, sino en el software. Y en el talento de dos cosas. Que la persona fuera capaz de diseñar en el software ese tema de valor agregado. Y lo segundo es que el operario se la creyera y fuera capaz de confiar. Lo primero es que me imagino que el operario jamás es el diseñador. El operario... Nunca. O sea, había que conseguir el talento diseñador. Que no sé si en Colombia existía. Había que desarrollarlo. No, realmente el operario le llega como si fuera un plan. Pero en el software, pero tiene que montar el software de la máquina para poder ponerlo a operar. Pero la programación ya de coger esto que me pasan del computador a esto que yo ya tengo en mi computador de máquina, él ya no lo sabía poner a operar. Entonces, de uno el paradigma, los miedos, todo era, no se puede. Te estaban pregando. Pero el primer proyecto que se hizo fue uno, Lucas, un hotelito de Cocorná. En toda la plaza de Cocorná. Un hotel. Y fue una oportunidad, pues, que realmente los cayó del cielo. Porque cuando yo llegué con origami, ¿el hotel es de quién? Él lo me llamó yo. Pero ese hotel tenía en la plaza... Pero era un hotelito, o sea, cualquier gran negocio que nosotros hicimos. O sea, era un hotelito de la plaza del pueblo. Y era un... ¿Cuántos metros cuadrados? Una cosa chiquita. Sí, era un hotelito de, no sé, huele 30 metros cuadrados máximo, pues, de fachada. O sea, ese fue el primer negocio. ¿Cómo convencieron al señor? Buena pregunta. No, eso fue que había una persona que trabajaba en la empresa, que cuando yo empecé a contar el tema de origami, me dijo, vea, ese poquito me llamó una persona mayorista que tiene un hotel en Cocorná y le quiere poner una fachada. Me fui para la mayorista, conversé con el hombre, empezamos ahí a ver presupuesto, todo, el diseño, le propusimos mil cosas, cosas. Pues, al principio era ganar ahí a punto de confianza, a punto de plano como tal. Bueno, pero era un tipo de la mayorista. Otro emprendedor, exacto. Sí, o sea, es más fácil por el lado. No creas, porque también a veces es más difícil negociar con ese tipo. No, puede que te apreten más. Te apretan más. Pero yo creo que creen más también. Claro, pero uno con, y también era como el, es que es el primero. No, el primero es muy bonito. Casi lo hacemos gratis. Sí, exacto. Y empezamos con ese hombre y hasta que llegamos ya a punto pues. Pero si usted te asegura que hasta gratis y es difícil. Claro, claro. Me da yo los regalos. No, pues que yo no creo que usted va a ser capaz, usted no sabe de eso. Nada. Es verdad. Sí, sí. Es más, después de ese vinimos otros dos o tres y el primero grande realmente lo hicimos con vos en Antegardín. Ah, ustedes hicieron Antegardín. Antegardín, exacto. Que esa sí es grande. Esa es buena. Sí, sí, sí. Hicimos un proyecto en su momento de 270 millones creo que fue. Ese fue el primero grande, porque sí, por ejemplo, lo tenemos. Y no crees que ya hay cosas mucho más grandes. Sí, nosotros ya estamos en 11 países. Entonces, este año hicimos el estadio de béisbol Mariano Rivera en Panamá. Nosotros hicimos toda la fachada del estadio en Panamá. Es espectacular. Entonces, ya nosotros nos hemos ido, logramos meter a unas ligas que nos vemos lo mismo. Con las máquinas, con el mismo talento, simplemente rompiendo paradigmas, ya empezamos a hacer unas cosas que uno dice, eh, ya estamos metidos en unas ligas interesantes. Sí, si uno mirara hacia atrás, ¿cuánto lleva origami? Seis años, cumple en diciembre. Seis años. Seis años. ¿En el? Pues uno podría decir que uno de los hitos más importantes fue haber hecho esa moto. ¿Cuál fue más importante? Cocorná o sea... No, Cocorná. Cocorná, de lejos. Es que no, ese fue el punto. Ese fue el punto porque llegaba ya a la reunión con el director de Orwell. ¿Usted qué ha hecho? Y te decía, ¿qué ha hecho? No, venga, nosotros tenemos, tenemos momentos de 39 años, hacemos esto, el cliente se concentra el éxito y tal. ¿Y qué ha hecho? Concentra el éxito, ¿qué ha hecho? ¿Y concordar? No, Felipe, todo el aparillo, Feito, pues ahí, Cocorná. Ah, no, Felipe, venga, querido. Ya venga, vamos a la planta, yo le muestro, yo le muestro los planos, cómo va a ser todo. Y ahí fue que me hubo ganado confianza. Pero, realmente, lo que dice Lucas, Cocorná fue el curso. Entonces, hitos, la moto, Cocorná, ¿qué otras cosas dicen ustedes que cambió la empresa? Plaza Fabricato. Ese sí fue, eso fue un curso. Plaza Fabricato, es el centro comercial. Centro comercial. Parque Fabricato en Bello. Toda la puerta metálica, de colores. Eso sí es gigante. Ese fue el primero que nosotros hicimos. Estábamos encerrados en pandemia. Ahí, de verdad, desplegamos la magia. Uno, porque un arquitecto como Gabriel Arango confiar en nosotros, pues, primerito importante. Y dos, porque como los paneles nunca son como en el plano. Nosotros, digamos, ¿cuántos tipos de paneles diferentes hay? Mira, Lucas, esos son 4.300 metros cuadrados. Es muy grande. Y de 4.300 metros cuadrados hicimos 2.700 piezas diferentes. Porque empezaba las diagonales, las curvas, que también siguen el mismo volumen, la cantidad de colores, porque son cuatro colores. Uno pensaría que eso es un patrón que se va repitiendo. Cero. ¿Y el patrón se lo da al arquitecto? El patrón, en ese caso, lo da al arquitecto. O sea, ahí el diseñador es el arquitecto y luego llega uno y lo mete a la máquina. Eso. Lo que pasa es que el arquitecto te da el concepto que usted no es que respetar. Pero nosotros, en realidad, el equipo de mi hermano, lo que tiene que hacer es... Tiene que entrar a diseñar. Es, oiga, esto que me dijo el arquitecto, yo cómo lo vuelvo manufacturable. Y que respete lo que el arquitecto dice. ¿Sí me entiendes? O sea, el arquitecto llega hasta cierto punto. Ya el equipo de mi hermano tiene que llegar a otro nivel de detalle, que es cómo lo vuelvo manufacturable y en la planta nuestra. Entonces, ya es un reto diferente. ¿Cómo conectas, vos, Luca, la comunicación en todos los procesos? Porque ya en una empresa de este tamaño hay una comunicación en corte, otra comunicación en plegado, otra comunicación en troquelado, otra comunicación en soldadura, otra comunicación en pintura, otra en sede, otra en instalación, instalación para qué van, ¿no? ¿Cierto? Tenés que empezar a conectar toda la comunicación de lo que vaya desde el rompecabezas, porque me da que vos sos un proveedor que llega a la obra y dice, listo, se ve tal, y por favor, venga, que estoy listo, voy a instalar y vos le pasas mil metros cuadrados, que cada uno tiene una nomenclatura diferente, un color, una pieza. No, es un rompecabezas infinito. Exactamente. Y desde la misma máquina, cada panel viene marcado para que el instalador sepa en qué parte exacta va. Y eso solamente se puede hacer a través de tecnología. Eso es ingeniería, pues, de verdad. De verdad. Eso sí es una maravilla. Y de verdad es desarrollo de software. Es que yo me imagino cuatro mil metros cuadrados de paneles. Diferentemente. Que todos son distintos, por eso que no es como que ponga donde quiera. Exactamente. Ahí es donde está el diferencial. Ahí es donde está el diferencial. Todos los productores de lo que nosotros hacemos pueden tener la máquina que nosotros tenemos. Pero la capacidad de desarrollar dentro del software, que es el cerebro que va a mover la máquina para poder hacer el sueño que se quiera hacer del arquitecto. Porque eso es cuando nosotros estamos pensando en origami y dijimos nosotros tenemos que inmortalizar al arquitecto. O sea, que esos manes de verdad sean capaces de plasmar lo que ellos se quieren hacer con metal. Y ahí está la magia. Ahí está el secreto en cómo utilizamos nosotros esa tecnología para que esta máquina realmente sirva del arquitecto a pensarse y a soñarse lo que se quiere imaginar. Que yo creo que el plan fabricato era el riesgo más grande. Nosotros nos pudimos haber toqueado con esa... Con ese COVID. En un momento muy difícil fue irse. Pero ahí está el tema de cómo se involucra la tecnología, el mercado. A esa fábrica tenemos que ir. ¿Cuándo usted quiere ir? O sea, yo creo que es fundamental hacer un recorrido... Pues yo no soy ingeniero. Yo estaba en pocas fábricas. A mí me impactó, por ejemplo, cuando vi a la fábrica de Peri en Alemania, ver los moldes y cómo pintan y todo lo que hacen. Me imagino que es una dimensión completamente distinta, pero pues lo que hacen es espectacular. Entonces sí quisiera ir a documentar eso porque... Brutal. Una locura. Además, porque el reto que dice mi hermano no es menor y es... Nosotros trabajamos en la empresa desde que tenemos 18 años. Un papá nos colgó a los 10 años y nos dijo, usted le sacaba la vacación y usted va a empezar a trabajar. Y nosotros trabajamos de instaladores. ¿Qué significa instaladores? Que fabricaban las góndolas, nosotros le montaban en un camión y nosotros teníamos que instalar el éxito desde el Nicolás. Eso ya hoy no es posible. Eso ya no es posible, pero eso. O sea, el éxito llegan dos niños y les dicen, no, oiga, usted qué huevo. Exactamente, ya eso hoy en día no se puede porque meten a la empresa en un envase. Pero deberían, pues. O sea, debería haber forma... Exactamente. No, pues debería haber forma de explicarlo, eso. Mis hijos y... Claro, pero los quiero formar. Sí, los quiero formar, pero... Quiero que sirvan para algo. Y eso ya hoy en día vos te meten en un envase y deciden eso. Lo que pasó fue que lo que vas a ver en la planta es que vas a ver una empresa que tiene un ADN, que mezcla lo de los 44 años, que hace ese negocio... Bien. Bien. Y que se transformó y le puso forma y color al metal. ¿Hoy son dos empresas distintas o es la misma empresa y dos marcas? La misma empresa y dos marcas. Ustedes tenían unas capacidades y tenían un negocio que funcionaba. Ah. Y en algún momento dijeron, vamos a hacer un experimento. Vamos a aprender algo. Arranca con el experimento. El primer ejercicio fue una moto. Después hicieron una pequeña fachada y después llegó ante el jardín. Exactamente. Y eso se convirtió en una capacidad que se fue apalancando y que se convirtió en un negocio, una línea de negocio nueva para la compañía. ¿Y qué vendías el 20% de las ventas? Es el 20% de las ventas. ¿Y qué porcentaje de la utilidad? El 40% de las ventas debería decir. ¿Por qué duplico el margen? Exacto. O sea, pero... Y ahí vienen las lecciones más interesantes y es que tienen que ver con el valor agregado. Es mucho menos volumen en ventas. No sé en trabajo. Mucho menos. Mucho menos. Menos porque es muy intervenido por la tecnología. Casi que los operadores simplemente tienen que poder dar la lámina y ya la máquina sabe lo que tiene que hacer. Y la posibilidad de error es menor porque todo viene marcado. Y ahí está el 40% de la utilidad, el 50% de la utilidad. O sea, que si uno dijera, vamos a expandir algo... Es por ahí. Es por ahí, por ahí. Es por góndolas. Exactamente. Es fachadas. Además, el negocio de las góndolas es un negocio muy maduro. Ya los actores grandes los tenemos. Esos manes ya crecen con nosotros. Ya es un negocio que es un negocio cómodo para sostener. Pero realmente, donde nosotros vemos el crecimiento, realmente es prolijano. ¿Cómo fue? ¿Cómo pasaron de trabajar local? ¿Cómo fue el proceso de internacionalización? Alguna maleta. Pero me imagino que ya tenían una ventaja en el sentido de que con las góndolas ya estaban internacionalizados, por decir de alguna manera. Sí, pero son clientes muy distintos. Entonces vos tenés confianza en una cosa que quieran y confiamos igual. Lo que te decía mi hermano al principio. Y es decir, cuando empezó a... Imagínate que llegue a Trados Urbanos y sí, nosotros tenemos esta planta. Y vos, ¿qué has hecho? Pues las góndolas del Éxito, las de Farmatodo, las de Ara. Pero no, no, no. Nos tenemos que has hecho. Que las góndolas del Éxito, las de Farmatodo. No, no, no. Es que has hecho en... Pachada. No, no he hecho nada. Entonces a nosotros nos tocó igual, con una maleta, arrancar e irnos a ganar la confianza de esos mercados. Ah, pero ¿cuándo arrancó la internacionalización? La internacionalización tuvo un hito importante, que fue la participación en Expo Camacol hace dos años. Digamos que ya habíamos empezado. Aquí en Benigín. Sí, pero cuando participó en Unestad. Sí, Unestad en Unestad. Y ahí empezaron a aparecer clientes internacionales. Donde empezamos a tocar puestos de quién había exportado a esa empresa anterior. En Instagram era Lucas. Todas las noches yo le hablaba a una empresa. Buenas noches, Felipe González. Al otro día, buenas noches, Felipe González. Al otro día, buenas noches, Felipe González. No, ustedes tienen una vener en el hijo de puta. Ustedes lo que saben es vender. O sea, ustedes hacen la tarea. Y de un momento a otro, ¡pum! Felipe, ¿cómo estás? ¿Tenés una reunión? ¿Te quedas paso? Sí, mañana a la hora que me digas. Ocho, perfecto. Y empezamos a conversar. Y esto hemos hecho. Ya teníamos proyectos interesantes acá. Pero ya teníamos que mostrar. Ya había que mostrar, sí. O sea, no lo habían mandado afuera. Exacto. Pero ya había que mostrar. Ya había que mostrar. Y si había una capacidad, pues, en la empresa para poder exportar. O sea, ya entendían cómo se exportaba porque se lo hacían por otro lado. Exactamente. O sea, sabían calcular el costo de exportar. Era aprovechar unas competencias que nosotros ya teníamos. Exactamente. En montar una empresa nueva, en un mercado completamente nuevo. Porque lo que queríamos era disminuir la estacionalidad. Que fue lo que yo te dije. Y aprovechar las competencias que ya teníamos. Y agregar mucho más valor. Entonces, por decirlo de alguna manera, ya habíamos hecho el curso. Porque uno... ¿Qué es el curso? Ir a vender y perder el miedo al tema. Ir a un país y que posiblemente los primeros tres citas no te reciban. Y tener la consistencia de ir y volver y volver y volver y volver. ¿Oye, en cuántos países están? Nosotros en Origami estamos en 11 países. Y en el 7. Y en el 7. Y en el 7. Ya en total. Ok. En Origami ya tiene proyectos en el 7. ¿Qué países? La Perú, Guyana, República Dominicana. ¿Panamáos? Panamá. Bueno, vamos, pero lo hemos hecho. Pues ya lo logramos por eso para otro año. En Estados Unidos tenemos en Miami. En Venezuela. Y Colombia. ¿Y qué es lo que más jala? Panamá. ¿Sí? Sí. Y Panamá es muy fácil llegar. Pues, o sea, ir a Panamá es lo más fácil que hay que tener. Sí, buscó ir a Barranquilla. Pero sí, Panamá, porque tenemos una nueva que está muy metida en el tema. Y él ha estado, pues, con nosotros escarbando para llegar a proyectos. Somos competitivos allá. Muy. Sí. Somos muy competitivos. Incluso nos hemos dado cuenta que realmente somos muy competitivos. No solamente por la depreciación del dólar. Perdón. Por la depreciación del peso. Sino porque realmente en ese mercado natural nuestro que es Centroamérica y el Caribe. Somos muy competitivos por dos motivos. Uno, porque allá no hay industria. Sí, eso es algo que iba a ver. O sea, de hecho, iba para la siguiente pregunta. Porque cuando me hablas de Barbados, de República, de Panamá, etcétera. Creo que la ventaja está en el hecho de que no tienes industria para competir. Entonces, la pregunta era, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cómo les va? En Estados Unidos somos muy competitivos. Lo que necesitamos es que, vos para entrar al mercado, o lo que a nosotros nos ha servido para internacionalizarnos de manera consistente, es tener un aliado en cada país. Entonces, nosotros en Barbados... Un distribuidor, ¿o qué es un aliado? Un distribuidor, que normalmente es un instalador de ventanas. Que ya tiene el networking y ya sabe cómo instalar y respetar la ley de datos. Es el ventanero, sí. El ventanero. En República Dominicana igual. En Panamá igual. En Guyana no lo teníamos, pero ya lo tenemos. Lo que nos ha faltado en Estados Unidos de manera consistente es ese aliado. Pero nosotros ya hicimos un negocio allá, en Florida. Pero necesitamos un aliado que lo mantenga uno ya. Sin embargo, la competitividad en costo está. Más es... O sea... ¿Qué nos puedas instalar? Tecnología y costos de edad. Podemos competir globalmente. 100%. O sea, no nos podemos sentir menos ni nada. O sea, tenemos el producto. Sobre todo porque hay una cosa importante que quiero que le conteste a Lucas. Y es que realmente la forma en la que nosotros diseñamos es una forma en la que nosotros en tiempo real podemos parametrizar el diseño. Entonces nosotros podemos, no sé, para el arquitecto el formato de las láminas era de 65 por 40. Y nosotros de un anónimo en el software podemos darnos que si no es 65, si no es 63. Se ahorra el 40% porque no hay desperdicio. Esa forma de diseñar es una forma de... Más de costos es una maravilla. Que no solamente le pega el costo, sino que también le pega la estética, sino que también le pega la bioclimática. Y realmente no es común en el mundo que la gente pueda diseñar de esa manera. A nosotros incluso nos hicieron un artículo en Estados Unidos porque somos fácilmente una o las únicas dos compañías que somos capaces de diseñar en este hemisferio. Y eso es, Lucas, la forma de nosotros ser competitivos. Porque mira, usted especifica. Sí, esa es la ventaja competitiva. El código del producto, todo. Y ese código ya es ese, ¿cierto? Tiene un cortasol. Es 40 por 80. Está especificado, 40 por 80. Nosotros si en la comunicación Lucas te decimos, ve, 38 por 76, te ahorras un 25%. Y vos le decías al arquitecto, ¿tenés algún problema para este cambio? No para nada. Y para adelante. Ahí fue que empezamos nosotros a ganar. Así nos ganamos plazo de fabricato, así nos ganamos el estadio de Manuera. Y lo que nosotros hacemos es, a partir de ese diseño paramétrico, pues a mi hermano, el diseño paramétrico básicamente, Lucas, es una parametrización visual. Que vos acá muevas unos sliders y acá en el 3DS te vaya modificando variables. Las que vos digas. Perforación, profundidad, calibre. Una cantidad de variables que tiene el producto y la fabricación. Nosotros vinculamos esto que sale en el computador, pues desde el diseño, lo vinculamos con cada uno de los procesos productivos. Entonces nosotros acabemos cuando el rectángulo del cortasol es de X por Y, lo hemos desplegado acá en la lámina, el formato estándar que uno compra, qué desperdicio va a tener, qué desperdicio va a ser que te afecta a vosotros el presupuesto. Y ahí es donde empezamos a mover las variables para darle comunicación al cliente y decirle, si hacemos esto, pasa esto, lo hacemos esto, pasa esto. Así fue el plazo de fabricato. Realmente bajamos un poquito la altura de cada módulo y hubo un ahorro al final, como el 35%, en una bachada de 4.500 metros cuadrados. Un montón. Un montón de plata. Entonces ahí es donde empezamos nosotros en la comunicación a ver ensambles y formas de que quede estéticamente igual que de lo técnico, también este a punto, pues, y que realmente el arquitecto pueda jugar con el diseño, porque también puede jugar con él sin ningún problema, y que los presupuestos se acomode obviamente al valor presupuestal que tenía la obra. Eso tiene unos componentes, tiene un componente de, ahora lo decía, software y hardware, hardware son las máquinas y software es un programa, esa tecnología es donde viene. Pero las máquinas realmente son punzonadoras o punchers, como les dicen, que son unas máquinas que realmente son... O sea, esto coge una lámina y le hace huecos. Y le hace huecos. Y también la dobla, ¿o no? No, en otro proceso. Esto hace huequitos y hace perforaciones de diferentes dimensiones, dependiendo de los herramientales que los tengas. Esas máquinas realmente son comunes en Colombia hace mucho tiempo. Esas perforaciones, se puede diseñar la perforación que uno quiera. Sí, la que quieras. Y eso es a punta de fuerza. Eso sí, eso es... Esa herramienta... Iráulica. El diseño que vos quieras está en la herramienta y el golpe. Es la que la escuadra rectangular, una estrella... O sea, siempre hay que hacer un molde para hacer hueco. Exacto. Es una matriz y el punzón. Entonces, esa es la que es. La herramienta que vos tengas acá es como hacer ese hueco. O sea, lo interesante acá no está en el hardware, está en el software. Exactamente. ¿Qué es tecnología traída de dónde? Es un software... ¿O hemos desarrollado algo acá? Nosotros creemos... Rino, que es el software, que es un software de 3D, lo vinculamos con un plugin que llama Grasshopper, que es el de parametrización. Y este plugin Grasshopper está conectado con las máquinas. Entonces, la perforación con la que estamos diseñando es la herramienta que tenemos en producción. Entonces, está conectado para que todo lo que tengas acá vaya a producción y se pueda producir. Entonces, se llama diseño por la manufactura, que es lo que hicimos al principio de esos ocho meses. Y yo estaba ya, pero los ocho meses, con cada uno de los operarios, enseñándoles, trayendo proveedores. Venga, empecemos a ver cómo podemos hacer. Y también en la comunicación con ellos, cómo necesitan ellos la información para que la puedan hacer. ¿Qué te decía, Lucas? Delega uno en 180 personas, una ganchada de plaza fabricato, mil piezas diferentes. Esa locura, la luz tenía que ser exacta porque vos sabés cómo es interventoría cuando veas el otro ángulo. Sí, claro. Se te sale un poquitín, pero te reciben. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para que esto salga bien? Y empezaba una cantidad de ideas muy bacanas desde los operarios, desde los diseñadores de todo el mundo para poder hacer que se produjera masa, que quedara bien obviamente allá en la boca. Que era vinculando los instaladores también. Venga, que es que pilas, usted no tiene que manejar el producto de esta forma para que no sea ahora, para que no pase esto. Y ahí empezamos pues cada fondo. Pero está ahí, Lucas, es realmente como nosotros conectamos el software con todos los procesos productivos de la empresa. Y ahí estaba, ese fue el reto más que eso, pero lo que hoy en día no da ese valor agregado. Y eso es lo que perciben los aliados de fuera. Bueno, ellos dicen, pues yo puedo distribuir Hunter Douglas. Y claro, tenga este catálogo y de ahí no se me mueva. O sea, cuando uno mira un Hunter Douglas es muy estándar. Completamente estándar. Exacto. Tiene muchas posibilidades, tiene un producto espectacular de la empresa que siempre ha sido referente nuestra, pero es de aquí no se me mueve. ¿Cierto? Y Hunter Douglas también es de talla mundial. Sí, una multinacional. Multinacional holandés. Gigantesca. ¿Vos hoy qué haces en la empresa? Yo soy el que maneja origami y estoy, pues, es todo origami. Básicamente yo estoy con el equipo comercial, con el equipo... Pero vos sos como el gerente. Director de origami. Exactamente. ¿Y vos? Yo soy el CEO de la compañía. Nosotros... Pero tu trabajo, por lo que entiendo, es mucho más viaje. Lo que pasa es que mi trabajo es internacionalización de la empresa. Y la gestión de lo que a este hombre... O sea, vos en la parte operativa estás muy poco. Yo realmente estoy en la parte operativa, pero... Acompañando. Por ejemplo, mi hermano es el director de origami. Nosotros tenemos un director para metálicos. Y nosotros creamos hace más o menos dos años... Ese director de... ¿Cómo se llama las góndolas? De metálicos. De metálicos. No es familia. No es familia. No es familia. Y hace más o menos dos años creamos una compañía con unos españoles. Aprovechando lo mismo. Como aprendimos con origami que podíamos aprovechar... Unas competencias que nosotros ya teníamos... Y podíamos monetizarlas, por decirlo de alguna manera... Como nosotros vendemos estantería... Creamos con unos españoles otra compañía que se llama Smart Lock. Y Smart Lock de Smart Logistics... Lo que hace es automatizar centros de distribución. A los mismos clientes a los que ya les vendíamos estantería. Ahí sí no entendí de dónde salieron las capacidades. Las mismas capacidades son... Mercado. El mercado. O sea, que ya conocían al cliente. Exactamente. Era esa. Exacto. Significa automatizar el proceso. Nosotros haremos un estudio de cómo funciona el centro de distribución de Pharma en este caso. Tomamos todos los datos. Que son cuántos pedidos preparan. Cuánta gente tienen. Cuántos SKUs tienen. Que son las referencias que tienen. Cuántos pedidos preparan la FIA. Y con eso, eso lo estudian en España. Y prepararnos y traemos unos robots. O traemos unos estantes elevadores. O traemos una maquinaria. Que puede hacer que esta gente ahorre. De cierto modo. De cierto modo. No de cierto modo. Que ahorren. Para que se pague la misma tecnología. Y ellos para servir mejor a su cliente. Ahí ustedes son mucho más pasivos. ¿O no? Ahí nosotros realmente somos mercado. O sea. Presentar a los clientes. Presentar a los clientes. Y nosotros aquí tenemos. Todo el personal de mantenimiento. Y todo el personal comercial. Para que se haya una gestión de incidencias. Es de manera local. Y para vender. Pues estamos de manera local. Pero toda la ingeniería. Todo se hace en España. Sin embargo. ¿Cuál es mi rol en la empresa? Entonces. Coordinar. Origami. De metálicos. Y Smart Lock. Para que crezcan de una manera. Pues más orgánica. Ayudar a su internacionalización. Pero lo realmente. Hermano. Es que maneja toda la parte de origami. Vos decías unas cifras. Que eran impactantes. Un número de metros cuadrados. Entregados en fachada. Pues no recuerdo el dato. Era más de 400 mil metros cuadrados. No, no. Estamos Lucas ahora. Alrededor de 95 mil. Eso es igual una locura. Si en 5 años es una locura. Y en el proceso que te dijo. Porque el primer año fue. Pues hicimos. Es que. No tenemos que conformar. Y. Es que una fachada no va en todas las dimensiones. Nosotros en trazos. Hoy estamos en 27 proyectos. Y yo creo que vamos para 350 mil metros cuadrados. Pero llevamos el doble de ustedes. Nosotros llevamos 10 años. Es impactante 90 mil metros. Nosotros no hemos logrado el proceso de internacionalización. Ustedes ya están en 7 y 11 países. O sea. Eso. Pues es impactante la historia. ¿Su padre todavía trabaja en la compañía? No. 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 Mi padre realmente. Nos delegó. El control de las empresas. Hace unos 8 años. Y. Realmente. Él sí está acompañándonos. Pues pero el margen. Participa en una junta o algo. Exactamente. Sigue siendo el accionista. Sí señor. O ya le repartió la plata. En papel sí. En papel sí. En respeto todavía es bien. En papel está. No puedo hacer nada sin él. Pero más que todo. Más importante que eso. En términos de. Es que nosotros realmente. No. Son los que tomaban la decisión. Dentro de la empresa. La confianza. No. 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 No lo estoy juzgando para nada. ¿Verdad? Donde iba era. Pues es una compañía familiar. Sí. Es una compañía que ya tiene. Cuarenta y pico de años. Que en el caso tuyo. Ya viene una. Una próxima generación. De no ser tuyo. Si ya tenés hijos. Y todavía no. Ya esa conversación de código de buen gobierno. O de sucesión. Ya la están teniendo. Hay reglas claras. Hay protocolo. Hay protocolo. Todo. Todo. Sí. Porque nosotros tuvimos la oportunidad de aprender. Con la empresa de mi abuelo. Donde las cosas funcionan. Hay un gobierno corporativo. Las conversaciones difíciles se tienen. Donde se tienen que tener. Mi hermano y yo trabajamos juntos. Y la ventaja es que finalmente nos complementamos un montón. Porque yo soy más administrativo. Estratégico. Comercial. Mi hermano. Igual es comercial. Pero es más técnico. Le gusta más el producto. Entonces ahí nos complementamos muchísimo. Las conversaciones difíciles las tenemos los tres. Que en este caso son los tres que manejamos la empresa. Y digamos que sabemos. Que finalmente esa es una de las obligaciones más grandes que uno tiene con la empresa. Porque la empresa no le pertenece a los dueños. Sino a todos los que dependen de esa empresa. Entonces digamos que nosotros tuvimos el pastel. Por decirlo de alguna manera. Con la empresa de mi abuelo. La empresa de tu abuelo. ¿Cuántos años lleva? Lleva como 50 y... Los abuelos le llevan muy poquito de retalito. Le llevan muy poquito de retalito. 47, 8. Porque mi abuelo. Mi abuelo. Mi abuelo emprendió viejo. Mi abuelo se quebró y volvió a salir. De 50 años prácticamente. Pero sí. Tendrá 50 años. Tendrá algo así. Pero el que lidera esa compañía es mi tío. Él realmente funciona bien. Ustedes participan en esa junta. Yo estoy en la junta. Bueno. Ustedes sí tienen un curso que la gran mayoría de los emprendedores empresarios no tienen. Y es que han visto cómo funciona ese cambio generacional. A las patadas. Porque obviamente lo que mi papá soñaba en su momento era tener un gerente que no fuera de la familia. Esa puesta inicialmente no salió bien. Y ahí está. Es que yo creo que eso está revaluado. Yo creo que en algún momento leí algo de que eso fue una política muy americana, muy de Harvard. De que decía que la sucesión entre familiares no estaba bien porque no eran las personas más preparadas. Hace poco estuve en una conferencia donde hablaban de las compañías más longevas del mundo. Y hablaban de una compañía de más de mil millones de mil años. Y hablaban de mil años. Hace campanas. Japonesas. Las compañías más longevas están en Japón. Pero pues hay grandes ejemplos. Entonces entiendo que en Colombia, por ejemplo, el grupo Carvajal es un grupo... Son un referente nuestro. Incluso están con la séptima generación. Y ahorita lo dijiste, no sé cómo lo dijiste, pero decías algo. Y es que la empresa no es de los dueños, sino que detrás hay un montón de personas que ven de eso. Y casi que la recomendación número uno era decir, enséñale a sus generaciones que el activo más importante que tiene es la empresa. Mire la empresa como la gallina de los huevos de oro. La empresa es la que genera ingresos para todos. Y entonces, casi que le decían al tipo, ¿en qué documentos hacemos? Porque a uno le enseñan. Vamos y escribimos el código de buen gobierno. Y este es el documento de sucesión. Y no sé qué. Y el tipo decía, pues esta persona que estaba hablando de la longevidad de las compañías decía, ahí no está. Porque las generaciones cambian y prever todo lo que va a pasar es imposible. Está más en la educación de los pelados. Entonces, el tipo decía, la mejor forma, si usted quiere que ese cambio generacional funcione y demás, lo mejor que puede hacer es arrancar a los seis, ocho años a mostrarle a la compañía, a ponerlos a trabajar, a contarles lo importante y el esfuerzo que ha puesto una familia detrás de una compañía para mantenerla. Yo creo que ahí está el secreto de ustedes, que desde muy jóvenes los maltrataron según la ley. Pero ahí está, ustedes tienen un sentido de pertenencia. Cuando ustedes llegaron, me imagino, salieron de la universidad a trabajar, ya conocían la empresa, ya sabían a qué se dedicaban, ya sabían qué era lo que pasaba, ya entendían a su papá cuando llegaba a la casa de Raku, por lo que fuera. Yo creo que ahí está esa conversación de la longevidad. Eso que vos estás diciendo para nosotros ha sido fundamental. Yo creo que esa es la conversación que uno tiene. Nosotros hacemos parte de una asociación que se llama Familivistas Network, donde se comparten buenas prácticas de empresas de familia. Y yo creo que, como todo en la vida, las cosas no son tanto de un papel, sino que sean humanas. Y lo que hizo mi papá fue conectarnos emocionalmente con la empresa. Claro, yo estudié en Bogotá, también tuve la oportunidad de hacer una maestría en España. Yo veía a mis compañeros trabajando en multinacionales, en empresas de consultoría, ganándose unos salarios. Y uno tiene esa contrariedad de decir, bueno, si esto no es mi sueño, ¿cómo convierto esto en mi sueño? O sea, ¿cómo hago yo que esto se convierta en mi sueño? Y eso, yo creo que esa es la consigna por la que nos despertaba el manejo todos los días, es cómo es la empresa en la que yo quiero trabajar y consolidamos esa empresa. Porque otro podría decir, no, yo prefiero irme para McKinsey o para Deloitte y ganarme un salario en dólares en Nueva York. O yo, por ejemplo, me ha enseñado una compañía internacional. ¿Cómo vuelvo a esta compañía internacional? Hoy tenemos a nuestros españoles, hoy vendemos en 11 países. ¿Cómo la vuelvo internacional? Pero eso dependía, eso era lo bacano, la contrariedad es que yo no le tengo a quien echarle la culpa, soy yo. Eso mismo le pasó a mi hermano, el hermano dijo, bueno, pucha, yo quiero tener mi propia empresa. Y después, ¿cómo empezamos a conversar y empezamos a trabajar juntos? Dijimos, venga, con su conocimiento venga, aporte a la empresa que ya está. Y bueno, ¿cómo convertimos esta empresa en la empresa que nos olvidamos? Mira que las habilidades de cada uno ha traído cosas que son fundamentales para lo que hoy es la compañía. Entonces, la parte técnica y esa exploración tuya de que eres innovador, es que pasar de góndolas a fachadas. Y ese sueño tuyo de tener una empresa internacional que hoy les permite estar en 11 países hace absoluta diferencia. Y decías algo que me gustó y es, ¿cómo hago de la empresa un sueño? Porque cuando uno está en la universidad, uno tiene un montón de sueños que yo quería ser corredor de bolsa. En algún momento lo fui, pero después veo lo que hablo y digo, Marica, está en un negocio aburrido. Y el tuyo también, o sea, ustedes hacen góndolas y fachadas. Hoy va la meta, Lucas, porque lo hablaba, yo como antiguo, yo le decía a Negro, la meta nuestra no puede estar en la planta, no puede estar en la rentabilidad, que es parte de ella, obviamente. Claro. Yo le decía, la meta es en qué queremos estar. ¿Qué impacto? ¿Qué impacto hacemos y cómo agradecemos lo que ha pasado? Porque es eso. Es que el impacto está. Cuando uno ve plazo fabricato, cuando uno ve ante jardín, cuando uno dice estoy en 11 países, cuando uno dice arranqué con un hotel o con una moto y terminé haciendo un estadio, pues impacto si están generando. Totalmente. Y ahí está la meta nuestra y es, venga, ¿cómo queremos ver esta compañía? ¿En qué la queremos ver? Porque de ahí para allá, obviamente hay una cantidad de locuras, pero nos va a pasar de todo. Y vendrán mil revoluciones. Entonces ahora el tema logístico, pues nada que ver. Es otra empresa. Es otra empresa. De hecho, tiene una cosa que me gusta muchísimo. Son pasivos. Tomar las decisiones y hacer las cosas. Y eso nos ayuda a soltar. Eso nos ayuda a soltar y agregar más valor. O sea, a medida que nosotros nos dimos cuenta de que nosotros creábamos más con la cabeza que con la valla, por decirlo de alguna manera, fue que empezamos a agregar más valor. Porque es que en un negocio de las vallolas es pura fuerza. El negocio origami también, pero ya empieza a ser más cabeza que fuerza. El negocio de los vallos, igual. Y nos dimos cuenta como el reconocimiento es el que transforma lo que vos decías. Puede que yo venda el 10%, menos, pero me gano el 40% más. Sí, total. Eso es súper importante. Y realmente es lo que decían de mano que teníamos esa conversación. Y es el gusto de realmente darnos cuenta que somos capaces. Y de impactar. La primera exportación de origami. No se me olvida. Y era un 20 de julio, pues, que teníamos ahí el festivo, todo el cuento. Primera exportación estaba en la isla fuerte. Y me di un par de visitas para ir a Panamá, sobre como miércoles. Y llamo yo el viernes, porque después era el festivo, llamo el viernes. Ey, cómo no fue que contó ese tema y todo. Y un taco en la comercial. Me dijeron, soltámelo, soltámelo tranquilo. Y me dijeron, pípe, acabo de pasar un huracán por Panamá. Los instaladores se adelantaron. Se cayó el 20% de la huachada después. O sea, la primera exportación, Luka. Y se cayó el 20%. ¿Y qué pasó? Pues, gracias a Dios, no mató a nadie ni nada. Pero listo, ahora el que yo estaba el lunes, vamos para adelante. Luka, yo llegué y respiré. Me compré una cervecita, me fui para mar. Y yo dije, bueno, sí, empiezo de hacer. Y lo traigo ese tipo de historia. Adelante, porque yo le decía, que eso es lo que hablaba uno y yo. Le decía, mon negro, uno llega hasta donde aguante. Y vamos bien. Y hemos pasado a unas que tenemos que llegar a esas completas. En las que no sabemos qué va a pasar. Pero uno llega hasta donde aguante. Y vamos a meterle juntos. Tenemos un sueño que va mucho más allá de este corto plazo. De que lo que nos está pasando. Y nada, pongamos la cabeza allá. Que adelante es donde tenemos que llegar. Y eso es lo que nos ha llevado a porque frustraciones todas. Desde el punto de vista de paradigmas. De que las empresas te dicen que no se puede. De que te toca vos meterte realmente o volver a coger. O lo que se llama. Bueno, llega un punto donde ya piensa uno más por la cabeza, por las manos. Pero muchas veces nos toca coger. Me lo vas a meter, claro. Pero eso es lo que me agradece. Eso es lo que hablábamos. Yo le decía, negro, más que cualquier cosa. Eso es lo que me agradece a la satisfacción. Puedes llegar a este punto. Y que se vienen más cosas. Porque son los países que nos dicen. No, no. En cada uno va a haber una oportunidad diferente. Total. Pues sí. Y si uno tiene un producto competitivo. La liquidez empieza a llegar. Y va a coger pensar. Y ejercificar. Y hacer otras cosas. Y generar impacto por otro lado. Y los retos que hicimos ahora. Por ejemplo, la internacionalización. Integrarnos verticalmente. En ser competitivos. Para ese mercado extranjero que tenemos. Entonces, para que ellos sean competitivos. Nosotros tenemos que ser más eficientes, obviamente. Que estamos en todo ese trabajo. Para poder realmente pensar. A tener un mercado más interesante afuera. Buenísimo. Oiga, se me acaba el tiempo. Me da pena con ustedes. Porque la historia está muy buena. Les voy a tomar la invitación. A conocer la plata. De una. Que yo creo que aprendimos mucho ahí. Y podemos transmitir mucho con los manteones. Gracias. Gracias.